Hola niños, bienvenidos. Hoy aprenderemos el sonido de la doble R. Continuación, repite conmigo el nombre de las siguientes imágenes. Carruaje, burro, carro, perro. ¿De qué letra estamos hablando? De la doble R. ¿Cuál es su sonido? La R. Repite conmigo R. Otra vez R. Otra vez la R. Ahora formaremos sílabas con la R. La R con la O, ro. La R con la A, ra. La R con la E, re. La R con la I, ri. La R con la U, ru. A continuación, leemos las siguientes sílabas. Ri, ra, ro, re, ru. Ahora le corresponde leer las sílabas. Ahora vamos a leer las siguientes palabras. Burro, torre, carro, perro, barril, jarro, carril, barro, tierra. Ahora lee conmigo las siguientes oraciones. El burrito pasea por la loma. El perro corre mucho. Corre mucho. El burro, café, es de Eduardo. El barril, el barril, no tiene vino. A continuación, le corresponde leer las siguientes oraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.